... Hoy es viernes 15 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, esta ventana que a diario ponemos al servicio de ustedes... ...para que puedan conocer todo lo que sucede en nuestra comarca... ...en un fin de semana que viene intenso, lo hemos dicho en días anteriores... ...tenemos recreación histórica en el bosque, feria del aceite en setenil de las bodegas... ...y mañana esa marcha violeta, esa marea violeta... ...que va desde la localidad de Bornos hasta su pedanía del Coto de Bornos... ...hemos dado en días anteriores estas informaciones... ...hoy vamos a comenzar el repaso informativo con los titulares... ...de las que hoy son protagonistas las noticias fundamentales de la jornada... ...presentada en Arcos la guía de zambombas y buñoladas de este año... ...además del mercadillo navideño... ...Espera presenta el primer concurso de guitarra clásica... ...Villaluenga del Rosario acoge este fin de semana el quinto desafío Sierra de Villaluenga... ...y en la localidad de Arcos esta misma mañana se ha presentado la guía de zambombas y buñoladas... ...ya saben que la zambomba de Arcos cuenta con una catalogación especial... ...con un reconocimiento especial junto a la de Jerez... ...por ser bienes de interés cultural y en este día se ha presentado... ...toda una amplia guía de programación que el Ayuntamiento ha querido editar... ...aunque sí que es cierto que hay todavía algunas zambombas de algunos colectivos... ...que por no estar confirmada del todo la fecha, por no llegar a tiempo a esta guía... ...pues se han quedado incluso fuera. Juan Ramón Barroso, responsable del área de fiestas, nos da a conocer esta guía. Tenemos ya un calendario abierto que se va a iniciar el viernes 22 de noviembre... ...concretamente con la zambomba en el bar de la bodeguilla de la Sacristía, en San Francisco... ...y a continuación pues irán repitiéndose, casi siempre aglutinadas en el fin de semana... ...de viernes a domingo, aunque hay alguna que otra que sí se hará en un día entre semana. Como decía, empezaremos el día 22 de noviembre, tendremos diferentes tipos de eventos, diferentes actos... ...y concluiremos, según nuestra guía, nuestra guía oficial, el sábado 28 de diciembre... ...la que tendrá lugar una buñolada a beneficio de los Reyes Magos en la Plaza de la Caridad. No obstante, no significa que sean los únicos eventos de este tipo que se lleven a cabo durante las Navidades... ...porque sí es cierto que a día de hoy todavía nos siguen llegando muchas peticiones... ...que evidentemente hemos tenido que poner una fecha a tope para poder encuadrar todos los eventos dentro de la guía... ...pero nos siguen, como digo, nos siguen llegando todavía diferentes actos que intentaremos darle publicidad... ...de alguna forma u otra, o bien por las redes sociales o en las diferentes ruedas de prensa que llevemos a cabo de aquí adelante... ...pero como digo, no os guíéis solamente por este calendario, sino que también habrá otro. Bien, dentro de toda la organización de los eventos me gustaría resaltar uno, que como sabéis, nuestra Zambomba... ...la Zambomba de Arco de la Frontera es un bien declarado con diferentes catalogaciones. Y, bueno, es verdad que entendemos que llega siendo hora de que realmente se ponga en valor su importancia... ...porque es algo típico, tanto de Jerez como de aquí de Arco, y entendemos que es importante darle o realzar la importancia y el valor que tiene. Entonces, este año se ha tenido a bien desde la Delegación de Cultura, en colaboración con la Delegación de Fiestas, la Delegación de Turismo. Como digo, se ha querido organizar para el día 21 de diciembre el primer festival de Zambomba. Entonces, la Plaza del Cabildo tendrá lugar este evento. Será el día 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, donde también tendremos una barra que se donará beneficio de algún colectivo también para recaudar fondos. Tendremos las típicas buñoladas. Desde aquí invito a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera a que se acerquen ese día por allí... ...porque, ya digo, es una iniciativa que este año parte como una idea pionera. Y, bueno, entendemos que los principios pueden ser siempre complicados, pero con la ayuda de todos, pues seguramente le demos la importancia y el realce que la fiesta merece. Destacable ese 21 de diciembre con ese concurso de buñoladas de Zambombas y ese 22 de diciembre la última celebración de este tipo en la localidad de Arcos. No dejamos la preparación de la Navidad, ya que los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre contará Arcos con la celebración de un mercado navideño que viene de la mano de la empresa que habitualmente celebra el mercado medieval en la zona del Barrio Bajo. Pues este año habrá mercado navideño también en esa fecha, perdón, lo presenta, lo da a conocer el delegado de Barrio Bajo, Jesús Rojas. Estamos a la puerta de la Navidad y desde la delegación del Barrio Bajo y Festejo hemos querido traer un ambiente navideño en el último fin de semana de noviembre, que sería 29, 31 de diciembre, con un mercadillo de Navidad. Tendrá aproximadamente unos 20 puestos y la verdad que va a ser un fin de semana bastante bonito aquí en el Barrio Bajo, ya que tenemos una gran plaza como es la Plaza de la Caridad y es una plaza que la verdad que se debería de traer más eventos como este. Y de la organización, Lari Rodríguez, algunos detalles. Recuerda que habrá similitudes con lo que normalmente es el mercado medieval, pero que esta vez todo se enfocará a la Navidad con artesanía propia y sobre todo con actividades para los más pequeños. Vamos a hacer la segunda intentora del mercado navideño, que espero que el tiempo nos acompañe. Queremos traeros algo distinto, ya no un mercado medieval, sino con eso una temática navideña, con más cosas para los nenes, porque estamos en tiempos de vacaciones y que están más los niños en casa en vez de en clase. Y esperamos que la propuesta que os hemos traído con artesanía, con gastronomía, con una decoración navideña, sea de vuestro gusto y que salgáis a la calle a verla, como otros años nos habéis acogido con el mercado medieval. Y poco más que quería deciros, que espero eso, que se vea la Plaza de la Caridad, como dice el delegado, como otros años la hemos visto llena y con la gente del barrio acudiendo. Y sin más, pues daros la gracia y esperaros del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Fuegos, cetrerías y talleres para niños serán los protagonistas estos días. Va a haber espectáculo de fuego, va a haber cetrería, porque aquí no puede faltar, la piden. Y lo que va a haber bastante distinto son las actividades de niños, que son juegos, son malabares, van a tener actividades para llevarse después de hacer unos talleres los niños. Y la temática de las paradas también va navideña, incluso algunos artículos son bastante distintos a los que traemos cuando venimos de medieval. Y en la localidad de Espera, el día 23 de noviembre, se va a celebrar el primer concurso Andaluz de Guitarra Clásica. Se ha presentado la misma en la Diputación Provincial, para dar mayor realce a la celebración, Antonio González, responsable del área de cultura, hablaba así de la iniciativa y sobre todo decía lo que todos conocemos, Espera es un lugar para conocer, para perderse, para disfrutar en este caso de algo tan nuestro como la guitarra andaluza, la guitarra española. Y a esta localidad llegan acordes de guitarra española, de guitarra clásica, una guitarra autóctona nuestra, de aquí, de nuestra tierra, y que llega de la mano de Ángel Piñera y del Ayuntamiento de Espera para organizar, este es el próximo día 23, Ángel Piñero, perdón, el concurso Andaluz, el primer concurso Andaluz de Guitarra Clásica. Es un concurso y que, bueno, como ustedes saben, en estos días estamos celebrando el Día Internacional del Flamenco, también el Día del Flamenco en la provincia de Cádiz. Y dentro de todas las actividades que hay en la provincia de Cádiz, en Espera, pues se celebra este concurso, este primer concurso, que es un concurso revulsivo para Espera. Llevan preparándolo desde hace mucho tiempo, con mucho mimo, apoyándose en los profesionales como Ángel. Vienen alumnos de los distintos conservatorios de Andalucía y vamos a contar en Espera con artistas de talla internacional, ¿verdad Ángel? Ahora nos dará más detalles del mismo. Creo que por lo que significa, por lo que también de impulso y de apoyo, vamos desde la Diputación de Cádiz, por supuesto, a abrir las ventanas y las puertas para que todo el mundo conozca la guitarra clásica más a fondo, pero también con ese toque que tanto nos gusta en nuestra tierra como es derivado, por supuesto, del flamenco. Y el alcalde de la localidad, Pedro Romero, da a conocer la cita recordando que la guitarra española tiene mayor repercusión fuera de nuestras fronteras casi que dentro, por lo que considera que es importante apostar por este instrumento y por su conocimiento. Por eso este concurso andaluz de guitarra que no existe, que no lo hay en ningún otro lugar, por lo menos con esa catalogación de concurso andaluz. La idea surge hace un tiempo cuando conozco a Ángel. Ángel es compositor, una persona ya que lleva muchísimos años realizando un concurso internacional de guitarra clásica en el Puerto Santa María. Y cuando veo la idea que lleva y la lucha que lleva incansable y el hombre la edad que tiene, un hombre ya con su edad ya bastante avanzada aunque parece un chiquillo, pero sí que es verdad que lleva por bandera la guitarra clásica y un hombre que ha tocado en diferentes países internacionales, vamos, prácticamente en el mundo entero. Y vemos la idea que tiene y nosotros queremos llevar espera y le propusimos de hacer un concierto con el ganador del concurso internacional que tiene en el Puerto Santa María. Él lo acogió muy bien, ya en la tercera ocasión que lo hacemos este año. Y también surge, hablando con algunos amigos que están por aquí, como escurro, la idea de organizar un concurso andaluz de guitarra clásica, ya que en Andalucía no hay ningún concurso como tal, como andaluz, de guitarra clásica. Y sobre todo dirigido para conservatorios profesionales donde están los niños de 12 a 17 años. Hemos estado en contacto con los 24 conservatorios, es el primer concurso que se hace, es complicado y es difícil porque están empezando el curso, hace poca fecha que han empezado el curso los niños, pero la verdad que lo han tomado con bastante ilusión y, bueno, tenemos una serie de concursantes. Este año, es el primer año, como bien he dicho antes, pero la idea es que este concurso se quede establecido allí en espera y, ¿por qué no?, y darle participación también a diferentes pueblos de la provincia de Cádiz. Yo hablé con Antonio, con el diputado, le planteé la posibilidad de que queríamos que la diputación, como bien ha dicho él, fue una ventana y que la difusión, que si pueda salir desde aquí, pues era muy importante para este concurso y que nosotros, independientemente de que este concurso esté metido en los programas culturales que tenga la diputación, para nosotros es igual porque la diputación siempre está colaborando con los pueblos. Y el propio alcalde nos hace esa invitación para el día 23, a partir de las 11 de la mañana, en el Salón de Usos Múltiples para disfrutar de ese concurso, por la tarde, una vez que se entreguen los premios y demás, pues habla incluso a algún concierto. Lo que nosotros queremos es invitar a toda la provincia de Cádiz, a todas aquellas personas que puedan pasar por allí el día 23 a las 11 de la mañana por el Salón de Usos Múltiples de Alentamiento de Espera y pueda comprobar que es verdad que tenemos una guitarra, que la guitarra es española, que la guitarra se toca mucho más en diferentes países de Europa y en el mundo, más que en España, y tenemos que entre todos, sobre todo en Andalucía y en la provincia de Cádiz concretamente, tenemos que darle más difusión a esta guitarra. Así que yo ya termino, una vez más agradeciendo a Antonio y a la diputación y le paso la palabra a Ángel y solamente se me lo voy a decir que después del concurso hay un concierto de un artista italiano y un cuarteto también ahí en espera, que la verdad que va a ser todo un espectáculo. Y todos los responsables políticos han venido hablando en esta información de Ángel Piñero, un guitarrista, compositor muy conocido, muy reconocido, afincado en la localidad del puerto de Santa María y que también forma parte de este concurso andaluz, de hecho ha sido el promotor junto al ayuntamiento. El propio Ángel Piñero nos habla de su trayectoria importante y de su amor a la guitarra. Y yo celebro muchísimo estar aquí, la verdad, porque no es fácil, hay que decirlo todo. Reunir estas personas tan importantes y todo eso, pues para mí es una alegría estar aquí y yo soy una persona que lo voy a decir, bueno yo soy de Cádiz aunque no se note en el acento, es que me he criado por ahí, pero como dicen que la cabra siempre tira al monte, pues yo, mi monte es este, Cádiz, y estoy aquí en el puerto de Santa María, ¿no? Entonces yo soy guitarrista de toda mi vida, yo soy un guitarrista profesional con mis títulos y todo el recorrido musical, yo para que tengan ustedes una idea, yo tengo 17 años de estudios oficiales, 17 años. Yo sería tres veces médico, tres veces abogado, algo así, ¿no? Porque la música es como una esponja, chupa, no es cara, pero chupa el tiempo que da gusto y venga a tocar la guitarra y venga a escribir música y tal y cual. Yo he tenido una época de concertista que les voy a dar, tengo aquí unos folletos, se los voy a dar, yo soy el único guitarrista de la historia de la guitarra que aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha y con la mano izquierda. Hay dos escuelas para tocar, hay dos escuelas para tocar la guitarra, una es la yema y otra es la uña, y por la yema han habido grandes guitarristas universales como Francisco Tárrega, Emilio Pujol, Fernando Sord, y por la uña Andrés Segovia, Yepes y otros más. Entonces yo soy de los que dicen, ahora es que estás vivo, haz las cosas. Y como en mi tiempo yo tuve ese dilema, pues lo que cogí, pues por el camino de medio, cogí una guitarra, la cambié de cuerda y probé cómo era la yema y vi que era preciosa. Entonces yo digo, en nuestro planeta tiene el mar y tiene la tierra, ¿qué es mejor? Pues vamos a ver qué es mejor, las dos cosas son fantásticas. Y viene a decir eso al mismo tiempo que confirma que vendrán muchos alumnos de diferentes colegios de música, de diferentes conservatorios de música de entre 12 y 17 años, pero dice el propio Ángel lo que comentaba el alcalde y demás, que la guitarra española tiene mayor repercusión fuera de España que aquí, por lo que desde el puerto de Santa María, él, con una asociación, se han propuesto voltear eso, que aprendamos a amar lo que es nuestro. En todas mis experiencias yo he visto que fuera de España la guitarra se cultiva mucho más que en España y eso para mí era denigrante porque la guitarra es española porque fue un andaluz que en el siglo XVII le puso la prima a la guitarra. La guitarra tenía cuatro cuerdas en todo el mundo de entonces y se tocaba con cuatro cuerdas. Y este señor, Vicente Espinel, pues le puso la prima, la famosa prima. Y los extranjeros dijeron, bueno, eso es la guitarra española y la denominaron así. Y así se quedó. Y esa es nuestra guitarra. Y se quedó, la guitarra aparece en el Califato de Córdoba en el año 900, es una corriente de pensamiento, luego también que si los romanos ya la tenían, pero toda esa gente se fue y la guitarra se quedó como instrumento nacional. Entonces yo en mis correrías yo decía, qué pena, en París un movimiento guitarrístico, en los japoneses, los americanos y tal. Y aquí, viva la Pepa. Pues no. Y yo me dije, yo voy a hacer en el puerto de Santa María, voy a intentar hacer un referente de un concurso para la guitarra. Y entonces hemos hecho una asociación y difundimos la guitarra a 72 países. Ya es el séptimo año. Con todo esto, una vez me encuentro a través de aquí, de Curro Garrido, que es aquí presente, pues me presentó a don Pedro. Yo le expliqué a él, bueno, es que estamos haciendo tal y cual. Y Pedro me dice, sí o me, pues aquí va un concierto de apoyo a este concurso. Y a través de esto, pues entonces ya la conversación se ha ido ampliando y ahora estamos en la fase de hacer un concurso andaluz, donde participan las ocho provincias con los 24 conservatorios que hay profesionales. Y van a venir chicos de 12 a 17 años a competir. Yo, vamos, yo les invito a que vengan porque va a ser un día muy interesante, porque va a haber el concurso durante el día. Y luego por la noche, los premios que se dan, el ganador tocará un pequeño concierto, pero luego el día lo cierra el primer premio del concurso del puerto, que es un italiano este año, es un italiano, Luca Romanelli se llama, que fue el ganador. Y estos chicos van a ver lo que es una guitarra. Yo les aseguro una cosa, la guitarra es un instrumento, no hay ningún pianista que no, pues más difícil, el más de todo. Y desde Alternativa Independiente Progresista en Arcos, Aipro, pues se ha hecho crítica a la forma en la que se está gestionando ese proyecto que vendrá de la mano de la ITI, que en realidad supone la concatenación de tres proyectos diferentes para revitalizar el centro de Arcos, para dar una accesibilidad mejor a zona corredera, casco antiguo, un proyecto con una inversión importante, 1,3 millones de euros. Y aunque decimos que ha criticado la forma en la que se está llevando a cabo el proyecto, por lo menos la preparación del proyecto, ya que no se ha iniciado todavía, ni mucho menos, está en fase de preparación. Manuel Dozay, como portavoz de Aipro, lo que viene a decir no es que esté en desacuerdo con que, por ejemplo, la plaza del Cabildo sea un espacio sin coches y demás, sino que cree que lo que no se ha hecho es, de manera previa, hablar con los vecinos, hablar con los comercios, los bares de la localidad, de la zona sobre todo, para ver cómo se hace una cosa de este tipo, cómo se afronta, por ejemplo, una problemática como la del aparcamiento que se va a generar una vez que el proyecto se desarrolle. Pues lo que sabemos de todo esto es lo que sabemos a través de los medios de comunicación. Menos mal, os lo digo de verdad, que existen los medios de comunicación para que el pueblo se entere, pero lo más grave, para que la oposición se pueda enterar de lo que ocurre en su ayuntamiento. Porque un proyecto que, efectivamente, puede cambiar el modelo de ciudad de nuestro pueblo, un modelo de ciudad más sostenible, más limpio, más verde, más ecológico, más moderno, más turístico y en el que estamos completamente a favor, lo decimos muy claro, y siempre lo hemos defendido desde un principio. E incluso hay proyectos que ya iniciamos en nuestra etapa de Gobierno desde ahí, pero no tuvimos tampoco el respaldo de nuestros socios, en este caso del Gobierno, que fue el Partido Popular, que estaba más…, no por la labor de llevar a cambio estructural e importante que de llevarlo, pero estábamos completamente convencidos que había que darle una respuesta a la corredera como zona comercial preferente, que había que coger esa plaza del Cabildo y el conjunto mental y cogerla por los cuernos y darle alternativa para dar un lugar realmente para ofercérselo, no solamente a todos aquellos que vienen a vernos, sino a los propios ciudadanos con la frontera y la zona del Plaseo Andalucía, como esa zona, para recibir, acoger y trasladar, transportar a todas aquellas personas que vienen a vernos. Estamos a favor, pero ¿qué echamos en falta también? ¿Qué echan falta los vecinos y vecinas del conjunto mental, que son los principales perjudicados de esta situación? Digo perjudicados, entre comillas, porque a día de hoy, que nosotros sepamos que hemos hablado con ellos, que nos han llamado, que hemos tenido distintas reuniones con los vecinos, en definitiva, que nos llaman, no han tenido ninguna reunión. Nosotros, en el último pleno, no, en el penúltimo, hace seis meses, ya pedíamos que las mesas de participación, de diálogo se pusieran en marcha. No se hicieron. Se ha concedido la subvención. Lo lógico es que hubiera habido ya esas mesas de participación. No la ha habido. Mesas donde tienen que estar los vecinos, mesas donde tienen que estar el servicio de hostelería, de restauración, los comercios que hay en la zona del conjunto monumental, porque nos parece muy bien. Pero ¿se ha informado a los vecinos? No. Se está dando viabilidad, en este caso, alternativa para que este proyecto salga adelante, porque es muy fácil lanzar las campanas al vuelo y después que vengamos con los problemas, porque este tema, lógicamente, tiene su situación complicada. ¿Por qué? Porque quitar 70, 80 aparcamientos de la zona del plazo del Cabildo, sin haber alternativa, es una situación complicada. Y los vecinos, pues lógicamente, están preocupados. Y por todo asegura que se pide información para ver cómo se hace esto. También la patronalización de la calle Corredera. Vuelvo a insistir, Aipro y Erdozai, en que ellos son partidarios de este tipo de proyectos. Y de hecho, asegura que hubieran puesto en marcha cosas similares en la anterior legislatura, no la última, sino la anterior, si su socio de gobierno, entonces, el Partido Popular, pues hubiera estado más por la labor de este tipo de proyectos que suponen remover lo que hay. Dicen que estaban un poco más acomodados entonces el PP y que no facilitaron este tipo de proyectos. Hablan de zonas para habilitar determinado número de aparcamientos. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cómo? En definitiva, no tenemos conocimiento de nada. No son nosotros que es grave, lo más grave, los vecinos y los propios afectados de la zona del conjunto monumental. Por tanto, pedimos diálogo ya, pedimos participación ya, abierta a la sociedad, abierta a los partidos que formamos parte de la corporación. Pedimos información. Nosotros, igualmente, hemos pedido el dosier donde viene recogido toda esta información. Si os recordáis, en el último pleno nos decían el señor alcalde, la señora primera alcalde, es que tenéis la obligación de ir a los servicios técnicos y pedir información. Vamos a ir, como vamos lógicamente, y esperemos que los servicios técnicos, los funcionarios, no nos digan. No podemos darlo si no tenemos orden del equipo de gobierno, que es lo que nos encontramos un día sí y otro no. Esperemos tener las puertas abiertas y que nos den todo y cuanto pidamos para conocimiento, no solo de nosotros, sino de la ciudadanía en general. Y es el municipio más pequeño de la provincia de Cádiz, pero a diario casi está en medios de comunicación por una u otra cuestión y se empeñan en seguir en ese candelero. Hablamos de Villaluenga del Rosario. Este fin de semana se celebra el quinto trail Sierra de Villaluenga. Una carrera por la montaña con dificultad elevada, algo para deportistas experimentados, casi 350 se esperan que participen en dos categorías diferentes y una prueba que viene a consolidar que Villaluenga también es uno de los epicentros del deporte de naturaleza en la comarca de la Sierra y en la provincia. Alfonso Moscoso, su alcalde, nos ha presentado la prueba en una visita a la Diputación Provincial en la que han querido dar esa difusión al evento que se celebrará este mismo fin de semana. Venimos a presentar en el día de hoy esta prueba deportiva que se va a celebrar en Villaluenga del Rosario el próximo domingo 17 de noviembre. Quinto desafío Sierra de Villaluenga. Para el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario es una satisfacción el poder estar presente en esta presentación, y valga la redundancia, debido a la popularidad que ha adquirido esta prueba en los últimos años, debido a que cada vez tiene más seguidores, no solamente foráneos, sino también locales. Este próximo fin de semana vamos a poder disfrutar de Villaluenga no solamente del turismo, del ocio, sino también del deporte con la celebración de este quinto desafío Sierra de Villaluenga. Una prueba deportiva de media distancia, la modalidad de trail, que requiere de un gran esfuerzo y, sobre todo, de excelente preparación física para llevarla a cabo. Como podemos ver en el cartel, discurre en su totalidad por la montaña, con lo cual la dificultad que ello entraña es bastante evidente. Con esta prueba deportiva, Villaluenga vuelve a ser epicentro del mundo de la trail en la provincia de Cádiz. Debemos recordar que a lo largo del año 2019 se han celebrado tres pruebas deportivas en el municipio de Villaluenga. Se inician las pruebas deportivas de carrera de montaña en el mes de enero. Para el próximo año 2020, pues, será la novena edición. En el mes de agosto se celebra también la otra carrera de la que se denomina Virgen de las Piedras y sierra con esta celebración. Dice Moscoso que con esto se pretende aunar turismo y deporte. Desde el Ayuntamiento de Villaluenga, precisamente, lo que pretendemos es aunar el turismo y el deporte y, por tanto, tenemos claro desde el Ayuntamiento que Villaluenga tiene mucho que ofrecer a los visitantes y, por tanto, este evento es una buena oportunidad, puesto que tiene una repercusión bastante importante en el fin de semana, ya que los deportistas y sus acompañantes van a estar no solamente el día de la carrera, sino también durante todo el fin de semana, así como el numeroso público que se concentra para ver la celebración de esta carrera. Y el alcalde también asegura que las pruebas tienen tal importancia, tal relevancia, que hablamos de un municipio de 400 o 500 habitantes, que las tres que se hacen al año, esta es la última, se consiguen 1.500 participantes. Tenemos que recordar también que a lo largo del año, como he dicho anteriormente, se celebran tres carreras en las cuales participan cerca de 1.500 corredores. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología, son estas. Este sábado sube la cota de nieve, por lo que la protagonista de la jornada será la lluvia en el tercio norte peninsular, además de ese temporal marítimo que dejará olas de entre 4 y 5 metros en las costas del Cantábrico. En el mapa de probabilidad de precipitaciones para este sábado podemos ver en tonos anaranjados las zonas donde estas están aseguradas, que será principalmente en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra, en el norte de Aragón, en las Islas Baleares y también en las Islas Canarias más occidentales. También podría llover, aunque con menor probabilidad, en el resto de la mitad norte y en Extremadura. Se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en las costas de Cantabria, las provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya y también en la vertiente cantábrica de Navarra. En el mapa de superficie podemos ver cómo ese frente ocluido continúa sobre el Cantábrico dejando allí inestabilidad y siendo el responsable de ese temporal marítimo, aunque el domingo un nuevo frente atlántico llegará por el noroeste. Este sábado por la mañana tendremos cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en los Pirineos. En el resto de la mitad norte, el sistema central y la ibérica, tendremos cielos nubosos que podrían dejar algunas precipitaciones en zonas de montaña. De hecho, la cota de nieve se situará sobre los 700 metros en la cordillera cantábrica y en los Pirineos, sobre los 800 en el sistema central y sobre los 1.000 en las Islas Baleares. En el resto de la península, cielos mucho más despejados con tan solo algunos intervalos de nubes. En cuanto al viento, soplará de componente oeste la mayor parte de la península con intervalos fuertes en el Cantábrico. Se esperan olas de entre 4 y 5 metros en las costas de Acoruña y de Lugo de Asturias-Cantabria. Y en el País Vasco, en el Ampurda, el viento soplará con fuerza, 7 y en Melillas esperan olas de hasta 3 metros. En Canarias, el viento del noreste dejará lluvias al norte de las islas de mayor relieve y también olas de entre 4 y 5 metros. Y ya el sábado por la tarde, la cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros en la cordillera cantábrica y en el sistema central y hasta los 900 en los Pirineos. Además, esas precipitaciones irán avanzando hacia el este y afectarán sobre todo a Navarra y al Pirineo más occidental, además de a puntos del sistema central. Además, en Galicia aumentará la nubosidad debido a la llegada de un nuevo frente ya a última hora de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas bajarán sobre todo en la mitad sur peninsular y se esperan heladas en zonas de montaña y en puntos de la meseta que pueden ser localmente fuertes en los Pirineos. En Vieja, la mínima será de menos 7, de menos 2 en Cuenca y en Teruel, de menos 1 en Soria y en Palencia, de 0 grados en la ciudad de Madrid. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios, aunque podrían subir ligeramente en el noroeste. La máxima coruña será de 14, de 2 en Ourense y de 10 en Oviedo y también subirá ligeramente en el sureste. En Almería y en Málaga alcanzaremos los 17 grados y los 16 en Murcia. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Presentada en arcos la guía de zambombas y buñoladas de este año, además del mercadillo navideño. Espera presenta el primer concurso de guitarra clásica. Villaluenga del Rosario coge este fin de semana el quinto desafío Sierra de Villaluenga. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Disfruten este fin de semana con las numerosas actividades que hay en la comarca de la sierra en este mes previo ya a la despedida del año, este mes de noviembre que ya estamos a mediados. Muchas gracias por su atención. Lo dicho, hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.